Hoy la noche se acaba, tú desnudas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Y ese traje se ve bien, con tú no hay que apretar Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar el toque, Dios diga Honduras, Catarri y Martin quieren verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real para el teniente De ser real, de ser real hasta la muerte, yeah Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicloso Que nos perdone la vida en Jesucristo Fue que yo te vi y me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Y eso me mueve y no se va a atrapar la rincón margarito Yo solo quiero perrearte en la cama amarrarte De morderte y lembrarte toda tu parte Hablándote al oído grosería Te amo eres tú pero en el censo tú eres mía, yeah, yeah Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingarnos que este mundo te pa' olvidar Te amo que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Y tú ya en Vallaca ya yo lo he notado El gato tuyo siempre coge todo prestado Y yo cuarenta mil pies en el jet trepado Eres mi Lady Gaga, yo tú le escupe Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la range o la mini coupe Y te compro un bebido al Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location, espérame la entrada Que te compro un Baby Orguchi Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location, espérame la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Yeah, yeah Chris Jedi Gavin News Mira, dime, Nino Yeah, yeah Dulce como Candy Yeah, yeah Los reyes y los dioses, oíste Mad Bunny, brr Me da, dime, Fray health Regatta la muerte Yeah, yeah Yeah, yeah Yel, 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 yel Hey, 들 급 Tupi